El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 17 de febrero conmemoramos a los 7 santos fundadores eran 7 amigos comerciantes de la ciudad de Florencia, Italia sus nombres Alejo, Amadeo, Hugo, Benito, Bartolomé, Gerardino y Juan pertenecían a una asociación de devotos de la Virgen María que había en Florencia y poco a poco fueron convenciéndose de que debían abandonar lo mundano y dedicarse a la vida de santidad Vendieron sus bienes, repartieron el dinero a los pobres y se fueron al monte Cenario a rezar y hacer penitencia La idea de irse a la montaña a santificarse les llegó el día 15 de agosto fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen y la pusieron en práctica el 8 de septiembre, día del nacimiento de Nuestra Señora Ellos se habían propuesto propagar la devoción a la Madre de Dios y a confiarle a ella todos sus planes y sus angustias A tan buena madre le encomendaron que les ayudara a convertirse de sus miserias espirituales y que bendijera misericordiosamente sus buenos propósitos y dispusieron llamarse siervo de María o cervitas En el monte Cenario se dedicaban a hacer muchas penitencias y mucha oración pero un día recibieron la visita del señor cardenal delegado del sumo pontífice el cual le recomendó que no se debilitaran demasiado con penitencias excesivas y que más bien se dedicaran a estudiar y se hicieran ordenar sacerdotes y se pusieran a predicar y a propagar el evangelio Así lo hicieron y todos se ordenaban de sacerdotes menos Alejo el menor de ellos que por humildad quiso permanecer siempre como un simple hermano y fue el último de todos en morir El más anciano de ellos fue nombrado superior y gobernó la comunidad por 16 años después renunció por su ancianidad y pasó sus últimos años dedicado a la oración y a la penitencia lo reemplazó como superior otro de los fundadores De los fundadores Hugo y Gerardino mantuvieron toda la vida entre sí una grande y santísima amistad Juntos se prepararon para el sacerdocio y mutuamente se animaban y corregían Después tuvieron que separarse para irse cada uno a lejanas regiones a predicar Cuando ya eran muy ancianos fueron llamados al monte Cenario para una reunión general de todos los superiores Llegaron muy fatigados por su vejez y por el largo viaje Aquella tarde charlaron emocionados recordando sus antiguos y bellos tiempos de juventud y agradeciendo a Dios los inmensos beneficios que les había concedido durante toda su vida Rendidos de cansancio se fueron a acostar cada uno en su celda y en la noche el superior vio en sueños que la Virgen María venía a la tierra a llevarse dos blanquísimas azucenas para el cielo Al levantarse por la mañana supo la noticia que los dos inseparables amigos habían amanecido muertos y se dio cuenta de que Nuestra Señora había venido a llevarse a estar juntos en el paraíso eterno a aquellos dos que tanto la habían amado a ella en la tierra y que en tan santa amistad habían permanecido por años amándose como dos buenos hermanos Que estos santos fundadores nos animen a aumentar nuestra devoción a la Virgen Santísima y a no cansarnos nunca de propagar la devoción a la Madre de Dios En este día la Iglesia también hace memoria San Eutropio de Fregenal, San Constable Abad, San Flaviano Obispo y Mártir, San Silvino de Auchi Obispo San Eutropio de Fregenali Gracias por ver el video